El páncreas es un órgano que pertenece al tubo digestivo, digamos al sistema digestivo que tiene aproximadamente 12 centímetros de largo, que se ubica transversalmente detrás del estómago y tiene dos funciones, una función hormonal y una función digestiva, digamos. La función hormonal se hace a través de la sangre, que libera unas hormonas como la conocida insulina, eso sí creo que la gente conoce, más o menos, y otra hormona que se llama glucagón, que disminuye el azúcar, perdón, aumenta el azúcar en sangre. Y la insulina hace bajar el azúcar en sangre cuando los niveles de azúcar son muy altos. Y por otro lado, tiene su parte digestiva, digamos, donde se comunica con un tubito hacia el intestino delgado y largas sustancias distintas para neutralizar, por ejemplo, la acidez del estómago, ahí vemos una imagen en rojo en las pantallas del canal 4, realmente la producción es increíble, la velocidad que tienen y donde se ve el páncreas. Y también, como decía, una función digestiva que ayuda a digerir toda la parte, digamos, inicial, en la parte inicial del intestino delgado. Estoy mirando la imagen que está mostrando Fabián González a través de la producción. ¿Dónde está ubicado el páncreas? Está ubicado, por eso decía, bien detrás, digamos, del estómago, entre los riñones aproximadamente por arriba. Está ubicado en la parte superior del abdomen, bien por debajo del diafragma, que es un músculo grande que separa el tórax del abdomen. Ahí se ubica, tiene una formita de una hoja alargada, una hoja alargada de aproximadamente 12 centímetros y está ubicada ahí cerca, detrás del estómago. Bueno, acá ya tenemos algunos mensajes que vamos a estar leyendo enseguidita. Bueno, siguiendo con el tema del detallaste, ¿qué es el páncreas y para qué sirve? Exactamente. Ahora abordamos el tema preciso que vamos a abordar, que es la pancreatitis. Bueno, la pancreatitis es justamente la inflamación de este órgano, que es el páncreas, por eso se llama pancreatitis. Esta puede ser una inflamación aguda o puede ser crónica, digamos. Aguda cuando se produce abruptamente, que es la mayor parte, la mayoría de las veces se produce en forma aguda, la mayoría de las pancreatitis que se producen son agudas, que es un dolor intenso, digamos, muy intenso, que se produce de golpe y que a veces puede irradiarse hacia la espalda, inclusive, tiene características de un dolor penetrante, es como si uno sentiese un taladro, un dolor muy intenso, muy significativo, como uno, si se sintiera, digamos, en la parte superior del dolor, en la parte estomacal, detrás del estómago, como un taladro que está entrando, un dolor muy fuerte, como te decía, se puede irradiar hacia la espalda y hacia el esternón, también hacia la parte del pecho, digamos, hacia la parte delantera del pecho, hacia la parte del corazón, digamos. Y esto puede producirse abruptamente, esta inflamación, por distintas circunstancias que se dan en forma abrupta. Por ejemplo, tenemos que puede producirse por una gran cantidad de alcohol, de ingesta de alcohol, puede producirse una pancreatitis, es un cuadro bastante grave, generalmente, la pancreatitis, grandes ingestas de alcohol, por ejemplo, con media botella de vino por día, ya puede producir una pancreatitis aguda, digamos, esto durante años, digamos, de golpe va inflamando, digamos, irritando o atacando por años el páncreas, y entonces puede producirse ya con media botella de vino que tomemos todos los días, puede llegar a producirse en algún momento una pancreatitis aguda. O bien, por ejemplo, con cuatro botellas de cervezas diarias, durante varios años, también es una forma de, digamos, agredir a este órgano, el páncreas, y puede producirse una pancreatitis aguda también. O, por ejemplo, por un cálculo que obstruya la salida ahí, vos estás mostrando en tu computadora, obstruye un cálculo de la salida del páncreas hacia la parte digestiva, y eso produce también una inflamación aguda, una pancreatitis aguda. Bueno, así que existen dos clases de pancreatitis. Exactamente, la crónica y la aguda. La más frecuente por lejos es la aguda. La aguda. Bueno, ¿afecta por igual a mujeres u hombres de la misma manera? No, afecta más a hombres generalmente. Pero afecta a las mujeres también, por algún tipo, por ejemplo, algún tipo de cálculo que obstruya, obstruya la vía de salida, digamos, del páncreas, también, por ejemplo, por inflamaciones de esos conductitos de salida del páncreas, o por una compresión externa, por ejemplo, que es como si se apretara una manguera desde afuera, una compresión externa a la salida del páncreas, como tumores, inflamaciones de otros órganos cercanos, etcétera, digamos. ¿Quiénes pueden ser los más afectados por una pancreatitis? ¿Hay una edad determinada? Generalmente, de acuerdo, como te decía, hay una edad determinada, después de los 30 años, 35 años, fácilmente, es mucho más frecuente, ya sea por la producción de cálculos, que haya, digamos, desde la vía biliar hacia abajo, también por la gran ingesta de alcohol que se empieza a tener, pero una persona joven de 20, 25 años, si tiene una gran ingesta alcohólica, en un momento, se va a producir una pancreatitis aguda, digamos, porque se inflama, se irrita todo el páncreas, toda la vía de salida del páncreas, y esto hace que se produzca una pancreatitis aguda en personas jóvenes. Personas jóvenes, de los 20 años en adelante, hasta la edad madura, digamos, hasta la edad adulta.